Muy importante, conoce cuál es la vibración que está llegando a todos los seres humanos. En este momento tenemos que dejarnos fluir. ¿Por qué? Porque los meses anteriores de enero y febrero fueron los meses de proyectar. Y en ese proyectar una nueva forma de ser, había que romper ciclos. Las estructuras debían caer. Entonces, en este momento, el fluir es importante. No esperes que las cosas sean como tú quieres que sean. Al contrario, debes aprender a adaptarte. Porque si esperas algo, es tu inconsciente que está queriendo volver a proyectar esa estructura de tus creencias. Como lo escribí en mi libro, en la verdad del merecer, El ciclo debe romperse. Entonces, fluye, fluye. No controles las situaciones. El control viene del inconsciente. Y el alma busca progreso y evolución. En este momento debemos todos los seres humanos romper con todas esas estructuras. Fluye, disfruta. Y si viene algo inesperado, supéralo.